Buenos días a todas, a todos, compañeras, compañeros. Estuvo cargada la semana, entonces vamos a empezar, nos vamos rápido. Primero vamos a presentar una alerta de Cofepris sobre falsificaciones de un medicamento contra el cáncer. La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios emitió una alerta sobre nuevos lotes falsificados del medicamento que intruda, que es utilizado para tratar pacientes con melanoma metastásico o no removible y cáncer de pulmón. La farmacéutica Merck pidió a la población que toma este medicamento revisar el número de lote en la caja para descartar cualquier riesgo. Aquí en la pantalla se muestran los números de lote de los medicamentos adulterados. Recuerde revisar el empaque. El consumo de cualquier producto falsificado o adulterado es un riesgo para la salud de los pacientes. Si usted encuentra uno de los números de lote en su medicina, suspenda de inmediato su uso y denuncie a través de la página de internet www.gob.mx.cofepris. Ahora sí, vamos a pasar a las noticias falsas. Nado sincronizado para difundir una mentira sobre supuesta ampliación de concesiones a Grupo Vidanta. El 16 de febrero la organización financiada por el gobierno de Estados Unidos Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad publicó información falsa sobre una supuesta ampliación de las concesiones de Grupo Vidanta, consorcio turístico propiedad de Daniel Chávez, supervisor sin paga del Tren Maya. Esta mentira forma parte de la campaña que busca desprestigiar al presidente de la República y a su familia. La información falsa fue difundida por Reforma, Latinus, Expansión, La Octava, El Heraldo, El Sol de Nayarit y Política. Todos utilizan el mismo título que fue utilizado por la organización fundada por Claudio X. González. Las concesiones de Vidanta en varios lugares del país fueron aprobadas por los gobiernos anteriores como el de Peña Nieto, Calderón y Fox. No se ha otorgado ninguna concesión a Vidanta durante el gobierno de López Obrador. El mismo grupo Vidanta aclaró en un comunicado que no ha solicitado ni recibido concesión alguna de parte del gobierno de México. Cito su comunicado. Todas las concesiones de playa y uso obtenidas en sexenios anteriores que tenemos para prestar nuestros servicios turísticos fueron obtenidas en sexenios anteriores. A esta fecha sólo se han ido actualizando y renovando, tal y como lo marca la norma. El grupo Vidanta precisó que si bien ayuda en la supervisión del Tren Maya, no recibe pago. Exponer esta mentira y citar a los medios que la replican no es un ataque a la libertad de expresión de periodistas. Es la exhibición de una campaña en la que participan sectores conservadores y medios de comunicación en contra del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. Falso que casa rentada en Houston por la esposa del hijo del presidente haya sido irregular. El 19 de febrero pasado, el periódico Reforma publicó un artículo titulado El casero de Houston, en el que asegura que la casa en la que vivieron un año José Ramón López Beltrán, hijo del presidente y su esposa Carolina Adams, fue rentada de forma irregular o que fue prestada gratis, pues afirman que no existe registro de arrendamiento. A partir de ese texto se dio vuelo a esa nota falsa publicada por mexicanos contra la corrupción y la impunidad, latinos y otros. Al respecto, el periódico La Jornada publicó el contrato legal de arrendamiento y los comprobantes de pago durante los 12 meses en los que vivió la familia López Adams, desmintiendo así las versiones publicadas que querían hacer creer que la casa había sido prestada. Como información adicional, la empresa Baker Hughes se vio involucrada por la prensa bajo un supuesto conflicto de interés porque un ex empleado alquiló la casa. La empresa contrató un despacho especializado que realizó una investigación, la cual arrojó que no existe conflicto de interés en el arrendamiento de la casa. Una mentira que se repite mil veces sigue siendo mentira. Pero ahora sí se voló la bar del fallido aeropuerto de Texcoco, el periódico El Universal, que publicó que su cancelación costó 565 mil millones de pesos. La Auditoría Superior de la Federación y Hacienda mostraron que esto es falso y doloso. En El Universal, Salvador García Soto publicó un refrito del 8 de mayo de 2021, pero aderezado con sus propias cuentas. Según publicó, había un daño al erario por la cancelación de la construcción del aeropuerto de Texcoco, pues habría costado 330 mil millones de pesos por cancelar la obra y 125 mil millones que dijo costará el nuevo aeropuerto de Santa Lucía. Las dos cifras son falsas. La Auditoría Superior de la Federación aclaró que el costo real por crear el nuevo aeropuerto fue de 113 mil 327 millones de pesos. Así que, sumados a los menos de 80 mil millones que se tiene proyectado para gastar en el aeropuerto Felipe Ángeles, el costo sumado sería de unos 190 mil millones de pesos, un 33 por ciento menos. Aunque El Desmentido fue publicado en varios medios, el mensaje aún sigue publicado en su perfil. Y aquí vemos medios que sí publicaron El Desmentido. Medios y portales de noticias consignan falsedades sobre las observaciones a la cuenta pública de 2020 realizadas por la Auditoría Superior de la Federación. El lunes 21 de febrero, periódicos de circulación nacional, portales noticiosos y en redes sociales circularon muchos datos e interpretaciones falsos de un reporte preliminar que hizo la Auditoría Superior de la Federación sobre el gasto del gobierno federal para el ejercicio fiscal del año 2020. Reforma, El Universal, El Financiero y portales noticiosos como Aristegui Noticias, Animal Político, Forbes, entre otros, consignaron que hubo irregularidades en la administración de los recursos, en los proyectos de la refinería Dos Bocas, el aeropuerto Felipe Ángeles, Pemex, programas sociales, entre otros. Esta información sobre irregularidades en el gasto para el año 2020 es falsa, amarillista y tendenciosa. Hasta el propio David Colmenares, Auditor Superior de la Federación, desmintió mucha de la información y precisó que se trata de observaciones en proceso de aclaración. Todas esas informaciones exageran y otras de plano mienten sobre las observaciones de la Auditoría de los gastos del aeropuerto Santa Lucía, la refinería Dos Bocas, los programas sociales. Pero vamos a darles varios ejemplos del trabajo que hizo la Auditoría para desmentir las falsedades que dijeron. Por ejemplo, aquí vemos la gráfica. En el caso de Dos Bocas, la Auditoría analizó el gasto de 23 mil millones de pesos y tuvo observaciones sobre 59 millones de pesos, apenas el 0.2 por ciento del total. Por ejemplo, en el caso del Aeropuerto Internacional de Santa Lucía, la Auditoría analizó 17 mil millones de pesos y sólo observó el 0.01 por ciento, apenas dos millones trescientos mil pesos. Del ferrocarril del Istmo de Tehuantepec, la Auditoría analizó 858 millones de pesos y observó el 0.6 por ciento, es decir, cuatro millones de pesos. Otro ejemplo son los resultados de las auditorías a las empresas de Pemex. La Auditoría analizó 37 mil 432 millones de pesos del gasto de Pemex. Al final hizo observaciones por cuatro millones 810 mil pesos, apenas el 0.26 por ciento. Hay programas de gobierno como la Pensión para Adultos Mayores, que tuvieron observaciones por 0.02 por ciento, o el de Jóvenes Construyendo el Futuro, que tuvo observaciones en el 0.03 por ciento del gasto revisado. Aquí es datos. Aquí, hasta aquí la sección de hoy, señor presidente.